Este es un 2013 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel y controles de audio, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 54,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.